De un análisis exhaustivo que llevó su tiempo, centralizado en Estados Unidos, hoy recibimos un indicio oficial que corresponde al miércoles justamente 15 por la mañana, coincidente con el área de operaciones de la última posición registrada del submarino. Concretamente ese indicio responde a una anomalía hidroacústica que coincide cerca de la posición de la última conocida, que fue 7 y media de la mañana por telefonía satelital que había realizado el comandante con su comando superior. Esto sería unas 30 millas al norte, como si fuera en camino a Mar del Plata, de esa posición. Y eso fue lo que dijo Mario. Sabemos nosotros, sabemos que cuenta con pecaras de otros colores. Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.